Bienvenidos a la cocina de Jim. Buenos días mi nena, cómo estás? Muy buenos días, una vez más compartiendo con todos quienes tienen a bien puedes visitar la cocina de Jim. En esta oportunidad les quiero compartir una muy tradicional receta de los andes y son las arepas de trigo. Para cocinar deliciosas arepas de trigo necesitamos un kilo de harina de trigo, huevos, la tradicional... La de trigo con leudante o sin leudante? Con leudante o sin leudante porque podemos sustituir el leudante por bicarbonato, una pizca de bicarbonato hace lo mismo que el leudante en la harina de trigo. En esta ocasión pues continuamos con la receta, necesitamos sal, azúcar, huevos, en este caso uno o dos dependiendo de la cantidad que vayamos a preparar de arepas de harina de trigo. En la tradicional guarapo que se hace con panela y mantequilla para dar ese toque digamos de elasticidad a la masa y que finalmente pues podamos degustar ese rico producto como son las arepas de harina de trigo. Comenzamos a prepararlo, calentamos el agua, colocamos la panela a derretir, un pedacito de panela relativo a la cantidad de arepas que vamos a preparar, derretimos también en ese guarapo lo que es la mantequilla y todos los productos líquidos. Una vez que tengamos ese guarapo tibio, no caliente, lo agregamos al volcán de harina. ¿Por qué un volcán de harina? Porque los ingredientes van a ir en el medio del volcán para irse integrando oportunamente. Colocamos en el volcán de harina, el huevo, la sal, azúcar y todos los productos digamos de carácter harinoso o de carácter seco en esta oportunidad. Lo vamos a unir con el huevo y con el guarapo para comenzar la preparación de esta masa. Amasamos en una primera oportunidad, dejamos reposar para que leude o crezca en la medida de lo posible. No olvidamos aplicar ese toque de bicarbonato para que las arepas puedan crecer. En el momento de la cocción, integramos todos los productos o los ingredientes, obtenemos esa primera masa. Dejamos reposar por 10 a 15 minutos. Revisamos la masa, verdad, su contextura y su elasticidad y comenzamos a preparar las arepas. ¿Cómo comenzamos? Dividimos la masa en partes iguales, porciones relativamente de 200 a 300 gramos para cada una de las arepas. Se amasa, verdad, bien sea en la mano o en un cimiento. Si vamos a ir al cimiento, colocamos de base un poquito de harina de trigo para evitar que la masa se pegue, verdad, y comenzamos con un rodillo a estirar, estirar la porción de 200 gramos más o menos. ¿Sí? Cada una de las porciones debe pesar relativamente la misma cantidad, en este caso 200 gramos. ¿Sí? Estiramos fino, muy fino debe ser el estiramiento de esta masa, en forma redonda en lo posible y cocinamos. ¿Sí? Cocinamos rápidamente porque la cocción de esta masa es muy rápida. Una vez que obtengamos este delicioso producto, podemos degustar las arepas de harina de trigo. Muchas gracias, mi nena, en la cocina de Jim. Nos vemos en una nueva oportunidad. Sintoniza tu canal Jim Morantes en YouTube. Gracias, mi nena. Adiós.